ahí quizás sea la magia de prepararse o de buscar un preparador al final hay que ser inteligente y siempre escuchar al cuerpo vale si el cuerpo nos está mandando señales de que está sobre entrenado de que no progresa de que en puestos progresar vienen dolores lesiones seguramente estás pasando pero de primeras si te cuesta descansar si te sientes cansado todo el día vale si tu temperatura corporal sube pueden ser señales de que estás sobre entrenando pero como te digo es algo que no es fácil de detectar por eso hay que siempre ser ser inteligente y escuchar al cuerpo no dejarse nunca llevar decir hostia hasta de moda hacer frecuencia 2 yo lo voy a hacer con todos los músculos con todos los grupos musculares y lo que consigues es cada día estás más cansado rendir menos en el gimnasio empieza a dolerte todo vale debería guiarte un poquito por todo eso te respondido de eso claro el culturismo si os dais cuenta va todo relacionado como os he dicho en el título complejamente sencillo el cuerpo es muy complejo de hecho cuanto a mí me pasa cuanto más estudias al cuerpo cuanto más aprendes del más te das cuenta de que se te abren nuevas vías nuevas variables hostia estoy estudiando esto y de repente me di cuenta que se interrelaciona con 25 cosas más vale de ahí que me guste simplificar cuando tú simplificas te quitas variables de en medio te quitas cosas a las que te pueden traer problemas que pasa hay que solucionar esos problemas cuando vienen esto entre comillas obviamente no hay que hacer loco para que venga ese problema pero no hay que cargarse sobrecargarse mejor dicho de cosas por si vienen esos problemas porque cada cosa que mete para solucionar algo te abre diferentes vías que pueden traer problemas vale entonces el culturismo que intentar simplificar como ha dicho al principio cuando un atleta viene sobre todo cuanto más verdera no es más se sorprende de lo simple que le mando todo y todo me refiero a entreno suplementación y dieta hostia santi pero es que no más toma en serio o es que tú trabajas así con todo yo a todo el mundo trabajo conmigo lo tomo igual de en serio y trabajo de la misma manera que una atleta que es profesional como una letra que es principiante vale pero sorprende muchas veces por lo simple que luego dice hostia cuando pasa el tiempo mi vida mucho más fácil ahorro dinero tengo más resultados vale entonces digamos que es la magia del culturismo porque añadir cosas es fácil ahora te metes en google y empiezas a buscar productos y todos tienen unos beneficios añades 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 vale al final tenemos que tener un equilibrio tenemos que añadir lo necesario que nos permita progresar tenemos que hacer lo necesario que nos permita progresar y que nos permita vivir tenemos que hacer un necesario que nos permita progresar y estar sanos vale un atleta que no está sano es un atleta que no va a poder alargar su carrera y si no puede alargar su carrera no va a llegar a su máximo potencial físico vale siempre esa es mi manera de ver esto podrían tomar en cualquier momento a mí me gusta hacerlo en intra entreno porque te ahorras tienes que estar pendiente en otro momento del día de tomar suplementación como digo simplificar lo podría tomar en otro momento sin ningún problema me gusta lo que me dices pues había que buscar el problema ahora mismo no me viene a la cabeza porque podría ser podría no sé podría ser que sobrepasase ese porcentaje de mezcla y ya perdiese ese vacío rápido vacío gráfico podría ser que el producto que estaba tomando no fuese de calidad podría ser que llevase algún edulcorante que no le sentaba bien habría que analizar como te digo analizar algo significa hay que hay muchas vías abiertas de manera general es difícil yo no sé si me seguí alguno yo a veces respondo preguntas por instagram y hay muchas que no se pueden responder de manera directa porque tienes que conocer a esa persona y en estudiar el caso en ese momento para buscar qué vale o sea que no ahí no te puedo dar una respuesta por supuesto en cualquier otro momento sin ningún problema tengo muchos atletas que entrenan ayunas y se toman su suplementación intraenteno vale y no hay ningún problema quizás en atletas que entrenan ayunas cambiaría el orden subiría la ciclo destina algunos puestos vale para tener ese aporte de glucosa en sangre aunque tus depósitos de glucosa estén cargados muscularmente porque has comido bien el día anterior pero para tener ese aporte de glucosa vale simplemente eso no hay ningún problema entrenar hay una se puede perfectamente no te va a frenar el progreso nada vale en ese caso podrías empezar a tomar esa suplementación intraentreno 20 15 minutos antes tu entreno durará una hora aproximadamente y acabarlo 15 20 minutos antes de acabar gente vale a ver yo soy fan de rangos de recorrido completo pero antes de eso hay que ser inteligente si a ti algo te está provocando problemas y dolores suprimelo directamente vale igual que en la dieta en el entreno no hay ningún ejercicio que sea imprescindible a mi punto en mi punto de vista si a ti hay un ejercicio que te da molestias continuamente y no consigues cambiarlo y saber el por qué sácalo de un entreno cámbialo por otro ejercicio y ya está vale nada que nos está perjudicando lo debemos alargar en el tiempo porque va a traer problemas según de lo que sea va a traer problemas vale estamos hablando del pectoral vale sí claro en los planos lo notas bien y tiene alguna molestia a ver el inclinado en realidad no significa que active más el pectoral superior del pectoral menor vale el problema es que él activa menos el pectoral mayor la parte baja tú en un pre de banca plano activas el pectoral en su totalidad aquí ya podríamos ir un poquito más allá incluso donde caiga la barra vas a activar una zona u otra pero es mínimo al final en un pre banca activas el pectoral en su totalidad si a ti los planos no te dan ningún problema y los inclinados sí puedes hacer planos y te va a crecer el pecho en su totalidad que no hay problema vale o sea que no tengas problema con eso bueno a ver eso viene principalmente por el sistema hormonal de una mujer vale entonces principalmente hay que manipular eso el problema de manipular eso que puede traer problemas en el superyodo amenorrhea y demás por supuesto bajando el porcentaje graso bajando la retención de líquidos va a mejorar pero el sistema hormonal de una mujer favorece a ello entonces es una cosa que por ejemplo en las chicas que yo preparo intento siempre no 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 cambiar ese sistema hormonal demasiado hasta el final de la preparación las últimas semanas vale para conseguir ese luz que buscamos pero no eso no es saludable ni conveniente hacerlo durante un tiempo prolongado hay una chica bajar de grasa bajar la retención de líquidos pero por su sistema hormonal va a favorecer a ella más bueno recordad que todo lo que os he contado os he dicho y demás es mi punto de vista mi punto de vista sobre lo que yo creo del culturismo creo que en el culturismo hay muchas verdades o ninguna incluso puede haber una verdad hoy mañana otra vale vosotros siempre que escucháis a alguien hablar leáis cualquier información analizadla y ser críticos vale porque puede ser que esa información esté interpretada de una manera que a vosotros no os cuadra muchos estudios que están hechos con personas sedentarias personas que no tienen la cantidad de más amos de un culturista no tienen su nivel de entreno no tienen su nivel de suplementación por lo tanto extrapolar eso a un culturista hay que matizar siempre ser críticos con lo que os llegue de información sea de quien sea analizadla también es importante que siempre alguien siempre todo el mundo os puede enseñar algo analizadla escucharle leerla y en ese momento ser autocríticos y buscar lo que os interese y os conviene yo os hablo siempre desde lo que yo creo desde la práctica preparándole también vale no